Música 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 Ahí le dimos a la oruga para que se quede quieto Lo trackeamos de una Vale chamo, tú tienes con que Ahí va Wuuuu Por eso es que me odio ¿Por qué no los pelo? ¡Uhh! Este está demasiado suculento ¡Está demasiado suculento! ¡Woo! ¡Demasiado! Es que estabas demasiado rico ¿Dónde? Pero si lo tenía aquí y no lo estaba... Cuidado, cuidado ¡Hey, you! ¡Hello! ¡Broma! Me gusta estar con la tontería ¡Millones de gracias! Vale que te ayude Me voy a ayudar porque me ayudaste también Vamos a sacar este porque ya... Ese seguro que va a correr al aeródromo Vamos a ver que esto me está yendo... Me está rindiendo mal ¡Leyogo! Lo veo No, 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 no ¡Sube, sube! Me lo eché, pero es que... Para ver cómo es esto... Se me están bajando mucho los FPS, ¿eh? Sí O menos a cálculo O menos a cálculo Tienes daño, pero te destruí... Me está disparando Voy a echar para atrás No le hice nada Sigue avanzando así Tiger no se percató De que yo estaba por aquí Otro lindo y bello gatito Este se estrelló ¿Por qué será que? No, y la perdimos ¡Malvados! ¿Dónde está el que capturó? ¿No lo echaron? En el caso de un Jat Panzer Ay, perdón, un Jat Panzer Allá hay otro Jat Panzer Que estoy entregando a mi costado Muy sabroso supuestamente ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ándale! ¡Ándale! Cuidado, por ahí hay un Panther Un Panther que está a medio asomar Le conectamos Lo metemos Me disparan de lado Me van a conectar de lado En el Cannon En el Cannon Cuidado, muchachos ¡Súmenle, sumenle! ¡Aquí está! Buna ¿Qué pasa tío? ¡Truigue! ¡Bravo! ¡Millones de gracias! Y ese No que por allá Este bus de... Gracias al hermano Bruno, que me está ayudando a reparar Muchísimas gracias querido hermano Eso Uy, te la colé sabroso, ¿verdad que sí? ¡Di que sí! ¡Di que sí! Nada más Nada más Bing 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿A qué no te gustó? No, sube, subele No, pero ¿por qué no sube? ¡Súbele! ¡Me eché a los dos! ¡Bú! ¡Me los eché a los dos! Y recuperé Un avión por detrás A ver, a ver Tú Y tú ¡No! ¡Wow! A uno me lo eché, sí Ya, 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 ya Ya, 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 no me odien, no me odien, muchachos No me odien, estoy cumpliendo con mi trabajo Que por cierto, ahí hay un avión volando Y... Que tiene los otros dos puntos Ahí capturados ¿Cómo que quedó atorado ahí? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Me están disparando por detrás Ya están Aquí ¿Qué tal, co? Jack Panther ¿Te gustó, Jack Panther? ¿Te gustó? Por cierto Le toquetearon el blindaje al Jack Panther también Me voy a meter Me voy a meter nada más Porque no tengo más nada que hacer Pero de verdad que... Un poquito a poquito Poquito a poquito Para que parezca siempre No puede ser eso Que asco dan los tanques lucios Che, que asco Que dan los tanques lucios Es increíble el asco Que dan los tanques lucios Por supuesto El asco Se detachte Asoma, asoma, asoma Lo que pasa es que es el que tiene más blindaje Qué aburrido que eres, ¿te vas a quedar todo el rato ahí? ¿Qué vas rifando? Claro, yo con dos tripulantes Sí, se le volanezco Mientras no reparen Mientras no reparen Tienes todas las papeletas para que te revientes Qué malo jugar contra un jugador que sabe jugar, ¿verdad? Muy malo Es que me vienen con cuentos a mí, yo me sé todos los puntos débiles de todos los tanques de este juego Pero aquí atrás, aquí arriba, aquí a la derecha hay uno Ven, de hecho lo están marcando Necesito apoyo aquí porque yo solo no voy a conseguir nada No sé si es el problema, yo solo aquí no voy a conseguir nada Ya viene uno, ya viene uno, ya viene uno Me voy a tirar bien para atrás Va, le vamos a, le vamos a tirar bien para atrás se va a escapar ¿dónde ibas? ya viene el pan ¿verdad? otro Tiger entonces estamos hablando de que tenemos 3 contra mi que tristes, que patéticos y que lamentables son que tienen que enfrentarme yo un tanque bien bien herido y ustedes se tienen que meter día 2 para poderme destruir que por cierto este bug está muy malesto y muy fastidioso ese de que cuando le vas a dar al cañón para disparar no dispara me ha pasado, ya me está pasando bastantes veces me está pasando bastantes, bastantes veces últimamente la marca de escuadrón ahorita la buscamos ahorita la buscamos con todo eso me eché 5 así tuvieron que utilizarme la tracalería esa de no dejarme disparar para poderme destruir el otro día también me pasó, no sé a quién le estaba disparando no sé si era un T-44 y me la aplicaron también menos mal menos mal porque le iba a lanzar una bomba a ver no veo a nadie muy buena, muy buena muy buena no sé si no, 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 no Otro objetivo más Fuera Bullying, 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 bullying Bullying más nada Vamos a recargar Para que le agarren el gustico Que alguien me cubra un ciclo Ven frenando por favor Frena malvado Apagar el motor Frena, 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 frena Baja de 300 El lag junto con la metralla me rompió un arco Tonto, ¿eh? Ejem Las marcas... Ahorita cuando salgamos al lobby vamos a revisar eso bien No, sube los flaps porque eso lo que hace es frenar 8 Vamos a ver Opciones Opciones Eh... No, opciones no Controles Controles Comunes Aquí donde está Controles Comunes Y fijar objetivo para el escuadrón Como se puede ver donde dice básico Donde dice la ñ Yo tengo ñ Ustedes agreguen Le dan ahí doble clic Y agregan el que quieran colocar Venga muchachos Un esfuerzo más Y la victoria será nuestra Oíste, Bruno ¿No? Ya le están conquistando el point Muy buena muchachos Muy, 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 muy buena Que también de lo de ellos De lo de ellos lo que quedan son 3 jugadores Nada más No pudieron aguantar esa pela que les echamos A ver qué veo yo por aquí A ver si veo algún lindo gatito La verdad es que no veo nada Del equipo contro No veo nada Absolutamente Del equipo contro No veo nada Absolutamente nada Pero a este lo acaban Me están disparando Alguien me está disparando Sí, sí Toma Tengo para sacar otro avión ¿Viste? Uy, hasta he podido sacar la nuclear No me fijé De verdad que no me fijé No me fijé en los puntos Que siempre me pasa Siempre me pasa lo mismo Siempre Quedan dos Me van a capturar el punto Me echaron Malvado Dejenme algo Que casi no tengo baja Ya lo que queda es uno ¿Dónde estará escondido? El que falta O sea, está escondido Por ahí atrás De alguna piedra O algo Se vino y pisó Por aquí No lo veo Míralo ahí Donde está El que acababa de pisar Pues no hay mucho más Del equipo de ellos No hay mucho más El equipo hostil Ha perdido Todos sus vehículos Muy bien Muchachos Estábamos haciendo la marca Y vi Vi Cuando se asomó El Weavewheel Pero en ningún momento Y eso que estábamos viendo Para todos Donde estaban todas las marcas En ningún momento Vi cuando salió El Jack Panther Ni cuando salió El ASO 85 O sea Llegaron ahí Por arte de magia No No me habían aparecido Por menos El Jack Panther El Jack Panther Apareció ahí mismo Y al lado No lo vi Ni siquiera Cuando salió De la cobertura Ni nada Si por eso No sé Creo que no está Creo que no están Renderizando las cosas Es el servidor El servidor no está trabajando Como debiese Nos echamos otra De todas maneras No nos podemos quejar La partida estuvo bien La partida estuvo bastante bien No me han aparecido No me han aparecido Gracias.